¿No estás embarazada? No estoy embarazada. Entre tú y yo nunca pasó nada. ¿No estás embarazada? Tú y yo no. No, nunca. ¿Es su novio? No, es el ex de mi hermana. Tommy. Chicos, ya tengo caballito. Él es Tommy. Hola a todos. ¿Quién quiere morir primero? ¡Pueso! Muchachos, a partir del día de hoy la señorita Laia va a trabajar con nosotros ayudándonos en el salón. ¿Vale? Pero de vez en cuando entraré a cocina para ayudar. ¿Verdad? Así es. ¿Pero qué me está pasando? ¿Por qué me estoy poniendo en este mood? Toda confundida. No me parece. Tú eres Teresita Collazo, selada, madrina del amor y tienes las cosas súper claras. ¿O no? Me enseñaste a... Me enseñaste ande... Gracias por ver el video.